La Pactada Internacional, ahí está Pájaro Loco, fuertes los aplausos, señoras y señores. Señoras y señores, ahí está Pájaro Loco, desde Bolivia y de Perú, ahí está Gallo La Nazca. Atención señores, pase por la cantina, hay cerveza sí o no, porque sin cerveza van a desmayar por estar viendo esta tremenda pelea. Ahí está la Pactada Internacional, Pájaro Loco con Gallo La Nazca, Perú versus Bolivia, Bolivia versus Perú. Señoras y señores, la primera Pactada Internacional, 3, 2, 1, listo. Atención señoras y señores, esta es la primera pelea internacional de Banca América. ¡Venga! ¡El Pájaro Loco esquiva el golpe de Gallo La Nazca! ¡Vamos, vamos, vamos, parao, parao! Ahí está el Pájaro Loco, ¿cómo lo ve? ¡Cómo lo estudia, Zulibar! ¡Gallo La Nazca, Pájaro Loco, Bolivia, Perú! ¡Perú versus Bolivia! ¡Se lo apuntó! ¡Atentos señoras y señores! ¡Sí, sigue, 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 sigue! ¡Ahí está el Pájaro! ¡Cómo se estudia, ahí Pájaro Loco! ¡Pájaro y Gallo, Pájaro y Gallo! ¡Gallo y Pájaro, señoras y señores! ¡Pájaro y Gallo! ¡Bolivia, Perú, Bolivia, Perú! ¡Perú versus Bolivia, Bolivia del Supero! ¡Perú, Bolivia! ¡Ahí, se estudia! ¡Atentos, atentos! ¡Ahí está Pájaro Loco! ¡Sigue la pendeja! ¡Sigue, sigue, síguela! ¡Está, pacto internacional! ¡Pacto internacional aquí! ¡Vale, dale! ¡Señores, esa abulla, esa abulla! ¡¿Dónde está la abulla? ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Y vuestras aplausos! ¡Ahí está Bolivia versus Perú, Perú versus Bolivia! ¡Pájaro Loco! Señoras y señores, Boliviano y nuestro hermano Perú también ahí en esta bonita... ¡Gracias! ¡Gracias!